Mañana tendré que decir que estoy enfermo COÑO PUTA ZORRE HIJA DE- BUENAS OSECIODITAS, no me he dado cuenta No me he dado cuenta, han sacado la segunda parte de DONT NEED TO HIDE Y es como un... DONT HAVE TO HIDE, GRIPOLAS Y es como un, ostia, claro no había noche Pfff, que asco de semana Un asco de mes me espera Todavía ocupo, ya sabes que estoy ocupado y... Ufff, pero tengo que hacerle dos fans Quiero hacerle fans, bueno lo haré más tarde supongo Pues eso, me voy a ver DONT HAVE TO HIDE 2 parte 2 Que tengo, que tengo ganas, curiosidad de lo que ha pasado y eso Comencemos No quiero que te lastimen No quiero que lastimen a nadie No podemos dejar que otro humano caiga No voy a dejar que eso pase Tengo una pregunta Solo que acabo de decir, ya empezamos con las preguntas Yo que sabes que me gusta mucho ¿Por qué no te pones el agujero? No, digo yo, osea Creo que hay más de un agujero Pero no estoy seguro, pero... El agujero es el agujero que hay en la ruina ¿Vale? De ahí caen los humanos Supone Creo que, creo que escuché que hay más agujeros Pero, aunque hubiese más ¿Por qué no los tapan? ¿Por qué no los tapan? Quizá porque entra aire por ahí No sé, pero en serio ¿Por qué no los tapan? Bueno, porque necesitan que caigan humanos Para liberarse, supongo, pero... También me quiero disculpar lo que dije en el anterior capítulo Porque mucha gente tuvo razón Dije lo de cómo han perdido los monstruos Contra los humanos Y es que antiguamente Actualmente no, ¿no? En la época actual de Frisk no pasa esto, seguro Pero anteriormente Habían los magos Los humanos tenían magia Poderes especiales Y obviamente Un mago humano es 800 veces más poderoso que un monstruo Por su alma Actualmente Si salís en los monstruos Ganarían Porque ya no hay Magia en los humanos ¿Vale? Fallo mío Fallo mío Por eso también Por eso no quiero romper la bandera Porque no pueden ser los monstruos Actualmente si salís en los monstruos Ahora mismo Como la humanidad está hecho mierda Pues lo ganarían a todos Ahora sí Hasta ahora si he dicho Es demasiado Mierda Perdón Es que sabes Creo que me he quedado aquí Se me ha ido la luz Se me ha ido Se me ha ido Estoy viendo como esto Se me ha ido la luz Pero Por eso se ha grabado la parte Creo que lo hemos llevado hasta aquí Así que No podemos dejar que tu humano caiga Perdón No voy a dejar que eso pase No he visto nada Entonces por eso estabas en las ruinas Si Estabas esperando a que el humano cayera Yo Yo estaba Y vas a matarlo, ¿verdad? Sans Él es demasiado joven Para tomar una responsabilidad como esa ¿Pero por la espada? Lo siento por lo que hayas tenido que ver Y lo siento Porque hayas tenido que estar involucrado Ningún niño jamás debió haber visto algo así Pero por favor Escúchame Fue mi falta de cuidado La que me hizo esto Y tienes que entender Que no puedes culparte a ti Por favor No te pongas entre un humano Y el inframundo Ni ahora Ni nunca Tu no eres responsable por la protección de los monstruos Sea un niño Por el amor de Dios Pero No Pero yo No No estoy pidiendo excusas ¿Sabes que haría yo Si te mataran? ¿Sabes como eso afectaría a Papa Eros? ¿Sabes como eso afectaría a mi? ¿Sabes como eso afectaría a mi? Yo No Realmente No pensé en eso Solo Quiero protegerlos chicos Eso es muy lindo de tu parte Pero La protección de la familia No es tu Aparece a hacer cambios cojones Ya A entrenar Entonces déjame preocuparme por los humanos Yo puedo contra cualquiera que caiga Lo prometo Se San Ay que mono Pirus Papi Oh Dios Papairos lo siento mucho Que mono Todo vestido Se San Que mono Esta Tu Esta Su Esta Completamente distra2 D'SU Un Momento Como este no va a pasar de Mogue Necesito Actuar No No Papairos Estad bien Pero Despues de todo ello Me he ganado su confianza Y prometí que no lo iba a hacer Pero si no lo hago Entonces quien lo haras Ah, que mono La puta voz, que mono ¿Qué hace? Sans, por favor detente Voy a contar hasta atrás, ¿está bien? ¡Para! ¡Aaah! ¡Dos! ¡Aaah! ¡San! ¡Aaah! 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 Estás bien, se acabó Lo hiciste genial ¡Sans! Está bien Papyrus, solo se desmayó ¿Está lastimado? Sí, pero podemos arreglarlo Podemos hacer que se sienta mejor ¿Nosotros? Sí, a eso me refiero Me gustaría que fueras mi ayudante ¿Te gustaría hacerlo? ¿Quieres ayudarme? Sí, sí ¡Sí! ¡Oh, qué mono! ¡Hijo de puta! Tu primera tarea es traer el kit médico Del laboratorio ¿Sabes dónde está, verdad? ¡Ey! Debe decir médico No primeros auxilios, ¿está bien? Y no lo tires ni te lastimes ¡Sí, papi! Sí, papi, qué mono ¡Mierda! ¡Mierda! Lo siento por el humano que cayó Lo siento que hayas estado en el peor lugar Y que hayas estado involucrado Lo siento por lo que hayas tenido que ver Y por lo que hayas tenido que hacer Pero más importante Lo siento por simplemente asumir Que estabas bien Eres muy difícil, Sans Eso es seguro Nunca puedo saber cómo te sientes Tienes un tono en esconder las cosas Supongo Nunca te rompes A menos que te hayas lastimado físicamente Y en ese punto Es tan obvio Que hasta yo me puedo dar cuenta Cicatrices Recordar las cicatrices internas Ya estás regresando con los suministros Ay, Dios mío, me da Mientras más rápido podamos venderte Más rápido podemos pasar la noche Ha sido una noche muy larga Para ambos Bueno, no debería cambiar esta historia hacia mí Pero la magia sanadora es muy agotadora Mañana tendré que decir que estoy enfermo ¡Aquí estoy! ¡Coño, puta, zorra, hija de! ¡Lo hice! Gracias, papayos Eres un paramédico ¿Quieres quedarte y ver cómo se hace? ¡Sí! Recuerda Tienes que tener cuidado Necesitamos curar a tu hermano ¡Sí! Voy a dejarte ayudar donde pueda Pero trabajar con huesos rotos es muy diferente A trabajar con rasguños O perder los dientes Es demasiado difícil para dejarte ayudarme directamente Por ahora puedes ayudarme pasándome las cosas de la bolsa Cuando las necesite ¡Qué mol, cabrón! ¿Puedes cumplirlo, cierto? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué puto amo! Ahora tenemos eso en mente Vamos a empezar ¿Crees que necesitas tu cita? Eres un niño precioso ¿Sí? Nunca cambies Nunca No haces Es un niño de este grande a pequeño Cabrón ¿Qué? Uy, perdón ¿Dónde estoy? ¿Por qué todo se siente tan... Movido? ¿Por qué yo me siento tan mareado? ¿Papá? ¿Dónde estás, papá? Espera ¿Qué líneas? Papá Eros ¿Por qué estás? ¿Os fijáis? Las líneas son... Azul Y amarillas como el ojo O sea, justicia y paciencia No sé si tiene algo que ver, pero... Mejóate pronto Fijaos Fijaos ¿Cuáles son esos? Qué raro Sans ¿Estás despierto? ¿Va a acabar así? Y sí Así de rápido nos quedamos sin páginas Eeeeh... No sé si lo he recordado Pero... ¡Qué guay! A ver si acaba de golpe ¿Te acuerdas? No hay más páginas Como... Bueno, luego... Joder con los putos nombres ¡Qué malo soy! Jaimito 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 Vamos Soy más con los putos nombres Siempre yo Eh... Pues dice que también es... ¡Como yo! Estoy cansado de historias Que no están acabadas Undertale Y bueno, ha puesto dos Que supongo que también Les pondré yo la votación aquí Para que vayáis a votar No voy a decir cuál he votado yo No, no os lo voy a decir Eh... Porque aquí he dado esto Pero bueno, es Insomnia y The Rebels Warning Juraría que he traído Un poco de las dos también yo Bueno, es un capítulo de cada una No solamente en inglés Conciéndome Porque ya me la veo Mmm... Se acaba así, tal cual Es... ¡Ay, Dios! Que ningún... ¡No me lo he acabado! ¿Qué au...? ¿Qué historia alternativa está acabada en Undertale? Completa ¿Qué está acabada? ¿Flowertale? ¡Bzz! Que conozca a Flowertale La única Y creo que tampoco hay un cómic Que esté completo al final Pero sé que el final está hecho Un par más ¡Qué asco! No hay agus terminados Bueno, Underswap no cuenta Porque Underswap Es que es lo mismo O sea, básicamente es lo mismo Pero al revés Así que técnicamente Ese aún no cuenta Underfield Creo que también Tampoco son los famosos Me refiero A historias alternas Más que a gus, ¿no? No hay ninguna acabada No hay ninguna La rabia Y más cuando Él es un doblador, ¿no? Él no es Ver... No, él tiene que doblarlo Y claro Cuando no termina La gente empieza ¡¿Cuánto siguiente capítulo?! Y eso tiene que doblar los cojones Mucho Mucho No sé Es que no sé cuál se va a traer Supongo que traerá Pues la que tenga la votación Que ya Si vais a ver cuál ha votado Ya sabemos cuál es No voy a decir nada No voy a decir nada Pero eso En serio Me cabrea Me cabrea cuánto Un agus terminado Porque claro Me quedo con la intriga Y es como ¿Y yo para qué estoy viéndolo? Pues imaginaos Para un doblador Porque Él no solo tiene que aguantarse las ganas Porque tampoco lo ve él Sino que encima Luego tiene que aguantar A los agentes ¿Dónde está el siguiente capítulo? ¿Dónde está el siguiente capítulo? ¿Dónde está el siguiente capítulo? Oh Dios Me lo veía loco Yo A veces Que traigo una serie Como Underfail Underfail Me encuentro comentarios ¡A mí! ¡A mí! ¿Cuánto sale el siguiente capítulo? Y es como ¿Por qué no vas a preguntárselo al creador? ¿O en Ser Oh Dios Y en muchas más En Glitchtale También me lo dicen Es como un No aguanto Bueno chicos No sé Claro Se ha ido la luz No sé que he contado en el vídeo No he recuperado todo lo que he dicho Sé que no he recuperado todo He recuperado una parte Pero he pedido un corte Y no sé cómo lo haré Ni eso Pero bueno El siguiente De los dos cómics que voy a traer Los dos son buenos Me acuerdo Porque si me equivoco Insomnia Sí Digamos el capítulo 1 Jugaría que vivir el capítulo 1 De Insomnia No traje más Porque No me apetecía en ese momento Y jugaría que ir a más Tiene otro capítulo Y sé que el capítulo es más largo Y Insomnia ¿Cuál era Insomnia? Insomnia es Es de que Sans Se despierta De una pesadilla Y están fuera O sea Están ya en el mundo exterior Y The River Warning Era algo del Del tío Del hombre People Of The River En el que te meto en la barca Pero no me acuerdo muy bien Y también trajimos algo de eso Los dos eran buenos No voy a decir Cuál es No quiero decir nada Voy a decir nada Porque quiero que votéis Que es mejor vosotros Pero Me he asustado O sea Me he asustado Me he asustado Puta mierda ¿Cómo me podía asustar? ¡Oh! ¡Qué me voy a asustar! Puta piros de mierda ¡Qué mona! ¡Qué mona! Bueno chicos Vamos a parar aquí Porque Me he ido a terminar La comida Como no he terminado He visto esto Me he terminado Me he quedado poquito Me he quedado poquito Me he quedado un pulito Pero me lo quiero terminar Porque he estado Tranquilamente Me olvidé los comentarios Un poco más Del nuevo vídeo que he puesto Y el Don Hyde 2 Y es ¡Mierda! Me había olvidado Y es como ¡Oh! Llevo tanto día Trabajando Y mierda Y es horrible Aún no he jugado nada hoy Tengo que hacer un vídeo de fanarts Tengo que ponerme con los fans también Porque quiero verlos Llevo un par de días sin ver Y es como ¡Pero los quiero ver! Tantas cosas Tan poco tiempo Es horrible ¿Por qué NIT y todo? ¿Por qué el cuerpo humano Necesita dormir? Odio eso Perdiendo tiempo Bueno chicos Si os ha gustado Como siempre Denle a like Muchísimo Compartirlo con vuestros amigos Y aún más ¡Sinco de la X! ¡Adiós!